Me parece que hay que destacar hoy la presentación de un proyecto de ley que refiere a uno de los cambios estructurales más profundos que se están haciendo en el país, que es el que llamamos inclusión financiera. Y precisamente estamos tratando un proyecto de ley que complementa el original y que resulta absolutamente fundamental para avanzar por un proceso que asegura, por un lado, transparencia al sistema de pagos en el país, pero sobre todo, acceso al sistema financiero a quienes por diversas razones en el pasado han tenido dificultades desde este punto de vista. Estoy hablando de personas de condición socioeconómica humilde, pero también de micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy estamos presentando un proyecto que complementa el original y extiende las posibilidades de operación de este cambio estructural fundamental. Y que, por ejemplo, incluye ahora regímenes para pagos de grandes operaciones aprovechando economías de escala y de red, lo cual va a reducir costos del sistema financiero, plazos prudentes y gradualidad para la puesta en práctica de estas medidas, una equiparación de las exigencias en materia de transferencias entre instituciones de intermediación financiera y las de dinero electrónico, asegurando coordinación e interoperabilidad entre las mismas, un ajuste a la definición de dinero electrónico, para que todos los uruguayos estén en condiciones de saber en qué consiste este dinero electrónico, cómo se emite, cómo se define y cómo es utilizado en operaciones para retirar dinero efectivo del funcionamiento de la economía, lo cual además redunda en beneficio de la seguridad pública. Se habilita la extensión de plazos relativos a un pago que siempre presenta algunas dificultades desde este punto de vista, me refiero, por ejemplo, al pago del servicio doméstico, no es fácil hacerlo con dinero electrónico, por lo tanto se establecen nuevos plazos para comenzar a poner en práctica esta definición. Se asegura el acceso sin costo a una cuenta bancaria a todas aquellas personas que tengan derecho a recibir pensiones alimenticias, lo cual favorece, por supuesto, el funcionamiento del sistema. Se dice claramente que los comercios no están obligados a adoptar este sistema, pero al mismo tiempo se trabaja para poner en un pie de igualdad al dinero en efectivo y al dinero electrónico, de modo que haya estímulos para ir progresando por este camino. Y finalmente se analiza la posibilidad de establecer plazos adecuados, gradualidad, como dije antes, para que la puesta en práctica de estas medidas no tropiece con dificultades precisamente al ponerse en práctica y puedan funcionar normalmente. Creo que este es un cambio fundamental en la sociedad uruguaya, un cambio de estructura, un cambio profundo, un cambio en beneficio del modelo de crecimiento inclusivo que tenemos en el país. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro. Es un cambio, si usted me permite, también cultural, porque estábamos acostumbrados a estar con la plata en el bolsillo y ahora nos tenemos que estar acostumbrando a un sistema que es mucho más práctico, como es la utilización de una tarjeta de crédito de débito y también abona en el terreno de la seguridad, porque a medida que podamos retirar el dinero de la circulación pública, seguramente va a contribuir para una mayor seguridad y evitar algunos de los delitos que sufre el país. Así que están los asuntos aprobados, señor Ministro, y el proyecto está firmado para servir al Parlamento. Quiero señalar que también en el acuerdo de hoy se establece un plazo definitivo para la etapa superior del uso de dinero efectivo en las estaciones de servicio. respecto a lo cual hemos experimentado o comprobado algunas dificultades que ahora tenemos que superar y disponemos de un mayor plazo. La etapa superior es la eliminación total del dinero en efectivo en estaciones de servicio durante las 24 horas del día en todo el país. y el nuevo plazo es primero de mayo de 2017.